Pero no me va a servir para puntuar, correcto, así mismo, hermano, está bueno ya, mi hermano, entonces, háblate Leo, mira Leo ahí, esa gente, un saludo para ti, un saludo para Iván Guanajay, un saludo para toda la gente buena, Saluda, mira mi perica, ya, Opa Díaz, Opa, viste esto, dice, puente unido, usted no tiene, dice el colorado, no te preocupes de tener paloma, vas a ver más que tú, dice el colorado, no te preocupes de tener paloma, en todo mi vida he tenido uñas, papi, y más que tú, y me metí a un evento, tú no estás metido en ningún lado, el colorado, el colorado, eh, no, yo no necesito nada, una vida de camiones, usted, o que, no te pueden meter, a otra cosa más, a ver, no tengas miedo a la competencia ni nada, siempre está la tijera, el favoritismo, pero cuando usted tenga un animal de verdad que hace goza, usted quiere que los Estados Unidos, Norteamérica, vea un palomo hacer goza, que se metan a hacer, que se metan, el palomo, el palomo de, de cómo se llama, cuando el palomo es bueno, lo va a hacer, lo va a hacer como quiera, lo que pasa es que quieren desmeditar el palomo, mira, ese mismo tipo que, vaya, para no hablar, es que no, no le voy a dar pauta aquí, mira, vamos a la otra cosa que sea más productiva, mira, el palomo, el ancla, ese, el chamaco, el chamaco, dijo, ey, todo el mundo para acá, tiren botellas, hagan lo que ustedes quieran, que el palomo lo va a hacer, un palomo conectado, bro, yo cuando fui a grabar a casa del argentino, ya yo estaba hablando, ya yo estaba oyendo ese palomo, porque el palomo estaba bueno, porque el palomo, la gente del barrio lo sigue, y las gradas, bonito, las gradas, sí, mira, ese palomo me gustó, y todo el tranca, el tranca de Mike, tremendo palomo también, el tranca de estos chamacos, sí, de Richard y de, el de Lara, el de Lara, no, yo no he visto esos palomos, no sé, el de Lara premio, Lara le dieron un premio, no, yo creo que cogió el 6, ahí se cayó, pero dicen que el primer palomo, cuando pasó el problema, pero con Luis, que se cayó ese palomo, dice que ese palomo iba mandado, mandado partiendo la planilla, ah, bueno, mi hermano, ya sí, entonces, otra cosa, mira, mira, un puntico, un puntico que quiero decir ahí, para que la gente escuche y entiendan, hay veces que la gente te dice, no, porque si las trampas, bro, hay veces que yo he visto que le han soltado las palomas a los palomos, y los palomos no hacen nada, no la aprovechan porque no están buenos, mira, un puntico ahí que dice el socio que Lázaro Santana, que el misil está bueno, mi hermano, yo no tengo nada en corte, déjame una pausa ahí, para mencionar el chamaco este aquí, Lázaro Santana, mira, una cosita ahí, para aprovechar cobertura, que mencionaste el misil, conocí a Dairon, un tremendo chamaco, yo fui a Miami en persona, y vi el misil, no fue que nadie me lo estaba diciendo, yo fui a Miami y lo vi, lo palomé, el misil no es más palomo, para mí no es más palomo, pero es un palomo finitero a ser, un palomo que le va a la débil, un palomo que le deja una abierta por algo más débil que se pueda comer, a él, mi hermano, yo sé palomo a él, yo a mí si no a nadie me puede hacer un cuento en esto, el misil, mi hermano, mira, a Che Bael, ojalá que en el mes de coger el segundo lugar, coger el primer lugar, pero yo le decía a esta pinga de la paloma, un camión de, yo sé más de paloma que vaya, que el mismísimo viejo Baluja, el palomo, el misil de Aeron es un palomo que ya tiene cinco temporadas,